Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien, bien, bien feliz Aunque a la vez estoy muy triste por no haber subido video la semana pasada Ya sé que en este mes les fallé dos veces Pero no importa porque no tenía nada bueno que subirles Así que por eso no les subía nada La semana pasada la verdad me estresé muchísimo Porque no pude subirles un video bonito Y bueno, entonces me estresé y no subí nada Todas las grabaciones las eliminé Y al final me arrepiento porque sí estaban padres, era más que dada mi humor Pero el caso es que ahora estoy bien, bien contento Primero que nada, no encontraba nada que me quitaran la piel grasa En este tiempo de calor Y la verdad es que yo batallo muchísimo Porque neta, yo con mi cara yo puedo hacer fritangas O sea, me exprimo aceite Grasa, lo que sea El caso es que hice unas mascarillas Yo en este video les voy a enseñar tres Dos son para piel grasa y una es para piel seca Obviamente la de piel seca yo no me la puse Pero las otras dos sí y la verdad es que me parecieron Ese, ese, excelentes Y bueno, te las voy a enseñar Y para no aburrirte con mi bla, bla, bla Vamos a comenzar con el video Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a calentar agua Esto para abrir nuestros poros Ahorita te explico como Después lo que vamos a hacer mientras se calienta el agua Va a ser nuestra mezcla de azúcar con aceite de almendras Lo estoy haciendo yo Puede ser con olivo si quieres Y bueno, ya que tengamos este tipo de mezclita Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente Con el agua caliente Vamos a poner así como que nuestra cabeza cerca del agua Y nos vamos a tapar con una toalla Y nosotros vamos a sentir cuando ya nuestros poros están un poco abiertos O muy muy abiertos Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner nuestro exfoliante Dando masajes circulares Y aunque erraste un poquito no importa Te está exfoliando y te sirve esto muchísimo Para tumbarte todas las células muertas que tiene tu carita Después de esto ya tenemos que dejarla dos minutos a reposar Y bueno yo voy a reposar escuchando música con estos audífonos que están padrísimos Abajo te dejo el link de donde los puedes comprar La verdad es que son de Bluetooth No necesitan cable Pero igual traen el cable por si tú quieres escuchar música con cable o sin cable Son recargables y es de esta conexión Esta es súper típica que todo mundo tenemos Y de este lado tienen la conexión de los audífonos con cable Está padrísimo, padrísimo estos audífonos Se escuchan con una calidad tremenda la verdad Tremenda Hasta la primera mascarilla vamos a necesitar tomate Limón Y dos cucharadas de avena Vamos a mezclar todo en la licuadora Y ya que nos quede algo así Lo que tenemos que hacer es ponerlo por toda nuestra cara Con masajes circulares Reposar de 15 a 20 minutos Para la segunda mascarilla necesitamos pepino Medio limón Y la clara de el huevo Lo mezclamos en la licuadora Y nos tiene que quedar algo así Es la que yo más le recomiendo esta Me encantó como me dejó la piel la verdad Si tú tienes la piel seca Te recomiendo esta mascarilla Que es con una yema de huevo Una cucharada de aceite de almendra dulce Y una cucharada de miel Vamos a revolver muy bien Hasta que nos quede una mezcla homogénea Aquí ya las mascarillas Son de 10 a 15 minutos Y tienes que aplicarla una vez a la semana Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Me ayudas mucho con un pulgarcito arriba En verdad Yo te confieso que la mascarilla Que a mi más me gustó Porque o sea neta me dejaba la cara Como que no me la ponía como en 4 días Y sentía todavía como que la cara Nomás me la secaba Y era como que ya no traía grasa Porque yo me la seco Y aún así me queda aquí una rayona de grasa Y me la secaba Y parecía como que si nada cuando sudo pues Es la de pepino Pero pues a lo mejor tu cara es diferente Así que tu cara a las 3 No al mismo tiempo Porque no debes de usar dos mascarillas en un mismo día Así que te recomiendo que dejes pasar 3 días Y luego ya utilices la otra Y ya veas cual es la que más Te funciona la que con más resultado Y sea la que apliques una vez a la semana Para que tengas tu piel Madreísima Ni seca Ni grasa Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Ya me cansé de hablar demasiado No olviden seguirme por todas mis redes sociales Que son Facebook, Twitter e Instagram Pero todas las redes Todas las links que digan Están aquí abajito en la cajita de información Y les tengo una sorpresa Grandísima, grandísima Para toda la gente de Puebla Voy a estar yendo a Blogger Fest A Puebla No sé exactamente en que lugar Pero obviamente les voy a decir En mis redes sociales Estén pendientes Para si tienen planeado la Blogger Fest Nos vamos a conocer Y si no tienen planeado Y quieren conocerme Vayan este Creo que en el Twitter Y en el Facebook Ahí están poniendo En todos los lugares donde venden los boletos Creo que queda muy poquito Se acaban Así que vayan y cóprenlo Para conocernos Y abrazarnos Y Estoy muy emocionado por eso Nos vemos la próxima semana Les mando un beso Un abrazo Y gracias por ver mi video Adiós Chau 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 ¡Gracias!